Hola amigos, bienvenidos al Búnker, los saluda Nacho Aguilera, me encuentro aquí con Máfer Alonso. Máfer, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar en San Diego y contenta de estar con ustedes. Gracias por tomarte este tiempo de acompañarnos aquí en el Búnker. Máfer, mañana la selección tiene doble sesión de entrenamiento, previo a conocer la lista final para la Copa América. Qué nervio, ¿no? No me imagino cómo deben estar los jugadores, porque creo yo que tanto Jaime como la federación dieron un mensaje muy bueno en cuanto a la competencia interna. Nadie, absolutamente nadie tiene su lugar seguro. Me parece que estos últimos días, sobre todo los partidos, pues sí, a más de uno le debe de tener ahí en la cabeza. ¿Me quedaré? ¿No me quedaré? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quién tendré de compañero? Y bueno, pues ya, más temprano que tarde llegará ese momento de decisión de Jaime. Sí, justo. Primero, la decisión va a ser en la mañana. Yo creo que ahí todavía los jugadores meterán todo lo que tienen para todavía llenarle el ojo a Jaime Lozano. Y bueno, después de la segunda decisión que será por la tarde, se dará a conocer la lista final y definitiva para la Copa América. ¿Quiénes crees tú, Máfer? Híjole. A ver, yo creo que Jordan Carrillo, a lo mejor desde el inicio, era uno de los que Jaime quería ver, pero no tanto como pensando en que se quedara para la Copa América. Por ahí creo que el guamerusito García tuvo la oportunidad, lo hizo muy bien, pero lo está utilizando por derecha. Y yo creo que ahí Jorge Sánchez e Israel Reyes tienen su lugar seguro. Estoy en la central entre Víctor Guzmán y Alexis Peña. O sea, por ahí quizá uno de los dos quedaría fuera. No tengo duda en que Chiquete va a ser uno de los elegidos, sin duda. Y creo que también Fer Beltrán y Flores podrían ser también uno de los que pudieran estar en la cuerda floja. Bueno, pues al final esta convocatoria fue para que Jaime Lozano viera nuevos rostros y viera estos jugadores, que no habían tenido tanta participación con selección. Entonces mañana veremos si alguno de los que dijiste son los que quedan fuera de Copa América. Pero bueno, esto de vamos juntos es una... Y que siempre Jaime Lozano lo estuvo en cada conferencia repitiendo, creo que no se va a perder a pesar de los que le fueran. No, y ha sido un mensaje que incluso Jaime, desde el inicio de su proceso con selección nacional, viniendo desde la Olímpica y para acá, ha mantenido. O sea, realmente él es un técnico que se siente muy cercano a los jugadores. No importa si están o no concentrados o están o no en una convocatoria, siempre lo sigue. Vemos a su cuerpo técnico todos los fines de semana en diferentes estadios de la Liga MX. Es un cuerpo técnico muy cercano. Entonces el discurso lejos de que lo diga, creo que lo lleva a cabo, lo realiza también en su día a día. Sí, correcto. Entonces, bueno, mañana por la noche conoceremos ya la lista definitiva para Copa América. Pues muchas gracias, Maffer, por tomar este tiempo de estar en el búnker de la sección. No, hombre, mira, aquí yo calientita me puedo quedar todo el tiempo que quieran. Gracias a ustedes. Gracias, Maffer.